Para el rubio y el bota, los diablos de historiadores, abuelos, sus dos pequeños, gris, lupis, gomi, la raza brillada, Giovanni Salmiga. Este tema lo dedico con todo el respeto que merece a todos mis carnales sonideros de Puebla, Tlaxcala, del Distrito Federal del Estado de México. De Hidalgo, de Guerrero, de todas, como dice el pol, de todos los lugares del mundo, saludo a todos mis hermanos sonideros. El tema especial para ellos se llama, se titula para publicidades, Chino, La Güera, El Negro, El Frigolais, desde el barrio de Tepito. Donde llegó la cumbia, don César Juárez. Donde llegó la cumbia, don César Juárez. Changuita, loco, suéxito, ahorita en las colonias, Onayés, Álgar, Ulises, las colonias, Rulo de Calera, Perro, Plata, E, A, E, A, E, Sanyaka, Sebelo, Chami, locos, José, Asma, activos, S.D.C., la bella Rusia, César Juárez, Sombra, Agobla, Las Calas, Tanamigos, Juanito, Morros, William, Jimmy, Somor, Jackie, F.G.K., locos, Sangue, loco, Tornalocos, tívidos, cartel 13, Virinillas, Killer, Chito, Ángeles, de la muerte, Los soldados de una tropa colombiana, Los soldados de una tropa colombiana, Los nunca más los locos, sonrisas, Marta, muy contentos bailaban en Santa Marta, Y a los pies y con, y luego las manicas, Vaya son y compañeros de la moza, Nechito, Y a los pies y con, Y su carvacho y de un bol, Y luego los hombros y también la cinturita, Inseparables, Forever, Chicas, Pajos, Risita, Concusa, Carnelco, Ese bajo, Siempre César Juárez, Pequeños, Guillantes, Freddy, Niño, Sombra, Balberos, Chicas, Palme, San Martín, Y la Tomadora, El Bruto de Chaleneta, Chulo en el alto presente, Y mi compadre, Crisias, Viri, Niña, Skinner, Lurritmi, César, FZ10, Conejos, CBL, Cotizados, Por este ritmo, Los trajes de Colombia, Pajos, Pagis, Excalibur, Chicas de Peluche, La organización 5 de mayo, Te van en la salsa, Tocachito, Van a Rosy, Henry, Bernard, Las Peponas, Las Peponas, Las Peponas, De Chondocas, Hermanos, Farnama, Tuz, Tuz, De la bella Rusia, Trejo, USA, Cumberto, Perco, Madreja, Muñeca, Forever, Pequeña, Prisa, Niños Pobres, Muñeca, Su Amor, Baby, Mini, Baby, La banda, Vandamela, Zumbiante, Vandama Forever, Daniel, San Pancho, Albreto, Arrandero, María Ailén, Pequeño César, Luego La Mánica, Luego Los Hombres, Y también La Cinturica, Vivo C.C.C. Primo de la 28.8. ¡Y ese güiro! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Y ese bajo, Yoni. ¡Juan Yoni! Elegido Giovanni San Miguel, Nena de Soya, San María de Exbeluca, Comadreja, Rojo, Boba y Fugitivo del Perrá, Traviesos de Grisal, Barrio 18, Sur 13, La Hermosa Mari San Simión del Bravo, ¡El Tamón! David Maldito Sipi, Oso Mireya, Ya va a ser más mala Mireya, Felicidad, Luis Chapa, A Zumbiata Luis Chapa, La Consentida Peque, Nito Hidalgo, Arte Presa, Barranda Loco, Vidal, Guilico Chiloco, Chito Junior Ángeles de la Muerte, Don Lucas Sangrisova, Banda Tere César, 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 Gracias.